buenos días gente madera hermosa salomu alaikum un trago con vuestro permiso hace un vientazo que como estáis como habéis amanecido como es pasado la noche espero que hayáis podido descansar y que esté y que esté ahí está donde sé que me pasa esta mañana que no sé por la vez no sé hablar bien que me estoy riendo pero ayer me llevé un disgusto gente madera hermosa es que soy cabezota es que el título de este vídeo será no hay que ser cabezota porque yo soy no es que sea cabezota yo soy de tener la cabeza muy cuadrada soy muy o sea estoy en según qué temas esto me pasa mucho con mi marido y si yo me estoy andando con las ramas como siempre pues muchas veces cuando le pregunto de marido cuando vas a hacer esto no me quiere contestar porque luego estoy todo diando por saco de eso que me ha dicho y ayer me pasó algo y me llevo un disgusto por esto qué pasó ayer el marido llamó al médico porque representa que hoy ya podemos salir nosotros yo llevo ya 15 días de cuarentena y antonio lleva ya 10 días de cuarentena no porque yo ya empecé la cuarentena antes y el médico nos dijo que a partir del día 10 ya podíamos salir no qué pasa el antonio llamó al médico y le dijo mira que mañana es el día 10 dino si hay algún procedimiento ahora que no conozcamos que tengamos que hacer y de esto, y nos dijo no, dijo tenéis que venir hoy o sea, ayer por la noche, tenéis que venir y tenéis que repetiros tú y tu marido, o sea, mi marido y yo, la prueba del COVID, pues cogimos, fuimos y yo ya llevo con él, yo le dije así, digo, por si acaso pregúntale si podemos salir, porque tengo que ir a comprar y tengo que, tengo que ir a comprar, más que todo, porque no tengo de nada nada, de nada, ¿lo tengo? nada, de nada en casa y me dice mi marido, sí, sí, sí lo veo preguntando, nos hace la prueba del COVID, que me hizo un daño no sé por qué esa vez me ha hecho tanto daño, no sé y y mi marido le pregunta le dice que mañana representa que ya podemos salir media horita y eso y le dice, me digo, no, no, no hasta que no tengáis los resultados no podéis salir y yo, ¿sabes eso que estaba conteniendo el llanto y todo? eso que estaba ya diciendo, venga, ya vámonos vámonos de aquí, vámonos de aquí que tengo ganas de llorar pero claro, es que lo más lógico es eso pero ese es mi problema que soy de cabeza súper cuadrada yo escuché que a los 10 días desde el día que me dieron resultado hasta los 10 días tenía que hacer cuarentena y lo había cumplido y yo ya tenía en mente que hoy iba a salir pues no y claro, y lo más lógico es no salir porque cómo vas a salir si todavía no tienes los resultados pues bueno ya ni terminé el vlog me puse de mala hostia estaba enfadada con todo el mundo y nada, gente, vayamos hay que estar abierto a todas las cosas no hay que cerrarse a nada y yo con no sé como yo cuando digo una cosa la cuplo pues como que espero que todo el mundo de todo mi alrededor lo mismo yo me imagino que esto ha sido hay que estar la jadilla con una muñeca y la yullina pues eso que tengo que ser más abierta y no tengo que ser con la cabeza tan cuadrada y tengo que pensar porque a veces claro porque a mí me hace no es que me hace ilusión es que realmente necesito salir necesito ir a comprar y necesito no sé necesito salir a la calle necesito el decir quiero salir a la calle a la calle y quiero caminar un poco pero claro si te puedes pensar en la lógica ¿cómo vas a salir? ¿alba de cántaro? ¿cómo vas a salir? si todavía no sabes si los resultados van a salir positivos o van a salir negativos y nada la gente más hermosa lo más seguros que los resultados mañana ¿quizas? Simo ¿sbalger? buenos días buenos días ¿cómo has amanecido? no Simo pregunta cuando nos hicimos la prueba la última vez vinieron los resultados al día siguiente ¿verdad? mañana y mañana ¿eh? mañana y mañana mañana ¿hoy imposible? porque hoy lo que no me voy a dar hoy ah sí porque como vale sí entonces nada mañana mañana veremos resultados y nada y claro y si no sé yo como que pensaba que nos diría que sí que puedes salir media horita y va a comprar todo lo que me hacía falta comprar y me vengo a casa estoy tranquila y camino un poco para que te lo puedes comprar no se puede engañar voy a beber más café y nada y nos dijo eso y pues eso yo pensaba que saldría esa media horita y ahora lo que tengo que hacer volvería a casa y si luego sale positivo pues me vuelvo a encerrar otra vez pero claro no entonces sería la tontería y nada la gente más hermosa esto es lo que hay y nada ayer hicimos un poco la compra online en el color age y nos lo tienen que ir a recoger y poco más que como una cosa tan tonta me puede llegar a afectar tanto y claro y ahora mismo cabe la posibilidad de que si sale positivo o yo y el Antonio porque el Antonio ha tenido una recaída porque antes de ahí le dolía mucho el pecho no sé a mí me da que el Antonio va a salir positivo no sé por qué yo estoy bien o el olfato lo tengo muy lejano no lo he recuperado el sabor también lo tengo lejano no es como antes la verdad no pero el Antonio no se ha recuperado no le ha afectado como a mí pero el Antonio no se ha recuperado bien la verdad y nada gente más hermosa ayer nos pegamos una palita ay que risa ayer hice batbot ay que risa ayer hice batbot el pan de sartén típico de Marruecos para congelar para Ramadán porque me están pidiendo mucho en el canal de recetas recetas para para Ramadán para organizarme y eso y le dije ¿qué voy a hacer? le dije voy a hacer una panza de pan y le voy a congelar también para tener pan casero y ¿cómo se llama? hice 50 panecillos 50 hice 2 kilos y medio de harina salió en 50 panecillos y me acuerdo que estaba amasando y lo amasé en el suelo o sea puse la cocería el recipiente de un día más lo puse en el suelo y fue horrible se me terminaba la respiración y justo cuando termino de amasarlo que no lo amasé mucho ahí rapidito justo cuando termino de amasarlo me doy cuenta que me he olvidado de echar la sal ¿te acuerdas? si hubo ayer y le digo al Antonio le digo ay si no lo puedo le digo estaba temblando de verdad y le digo al Antonio le digo por favor amasa tú ¿sabes eso? que se pone en el suelo ahí de rodillas a amasar muy decidido y pasa nada os lo prometo 40 segundos y ya empecé a verle la cara desencajada esto te deja tocado fuera bromas esto te deja te deja cao y te deja fuera de combate así que nada creo que el título de hoy será no hay que ser cabezotas o cabeza cuadrada y esto nos ha dejado fuera de combate ayer estuvimos fuera de combate hay que risa pero bueno la receta quedó muy bien me gustó muchísimo y nada ahí me estoy riendo ya está ya se me ha medio pasado así que nada gente más hermosa muchísimas gracias por pasar una mañanita más con la Antonia al poder saldremos de esta victoriosos y flojos así que nada salam y lo saldremos de esta chica saldremos de esta chica y lo saldremos de esta chica Gracias.